¿Qué es la casa de la casa? Este es el garaje doble. Esta es la de él. También es 215 mil dólares por esta casa. Este es el Londres, lavador y secadora. Este es el garaje eléctrico. Esta es la cocina. Y estas son las dos piezas adicionales, o sea que hay tres piezas. Esta es la parte del frente de la casa. Esta es la primera pieza con el clóset. Este es el primer baño, el baño social. Y esta es la segunda pieza con el clóset. Tiene tres cuartos más un dedo. Cuatro cuartos. No, la casa está muy bonita. Este es el más chico que parte, no es el baño. Tiene más pequeños. Un baño, mire, tiene clósetes como para... Muchos clósetes, ¿verdad? Más terrible. Miremos la parte de aire acondicionado y agua. La parte exterior de la casa. Tiene un cuarto de acre. Odio mis pies cuadrados. Tiene agua en la ciudad. Tiene sprinter. ¡Gracias por ver el video! Gracias. Gracias. Gracias.